Y doy por terminar. Quisiera agradecerle, como peruanos somos la comunidad quechua y aymara del Perú y quisiéramos agradecerle la labor que ustedes están haciendo en el Perú porque hoy en día no solamente los periodistas en el Perú están siendo masacrados por el gobierno. Gracias a los periodistas de las redes sociales es que nosotros estamos informados. Les voy a enseñar acá con mis compatriotas, por favor, a ver, si me ayudas, por favor, miren. Gracias a las redes sociales, nosotros, vamos por acá, miren, por acá. Gracias a las redes sociales, el mundo sabe que el gobierno está sentidando a la justicia. La prensa, los medios convencionales no están sacando esa información. Y yo, gracias a las redes sociales, es que nosotros sabemos, estas fotos, que ustedes tengan, hay que dar la vuelta para que vean también todos, por favor. Ven para allá, miren. Todas estas fotos son jóvenes, niños, ancianos que han fallecido, que han sido asesinados por el gobierno de Nino Banuarte. Esto es hasta el mes de enero, para el día de hoy son más de 100, como 100 personas asesinadas por el Ejército y por la Policía Nacional del Perú. Y nosotros no supiésemos esto si es que no fuese por las redes sociales. Yo quisiera hacer un pedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga bien claro y que defienda los derechos de los periodistas independientes de las redes sociales, que solamente usan un celular, usan un celular para informar la verdad. Mientras la prensa, los medios convencionales, están ahí ocultando esta verdad que el gobierno está asesinando a nuestra gente, los periodistas independientes nos informan cómo están siendo asesinados. Estas personas peruanas están siendo asesinadas por el Ejército peruano desde el corte. Están disparando ya manzalos. Esto no es un asesinato convencional. Esto es un genocidio. Esto es una violación a todos los derechos humanos. Ninguna persona merece morir como muertos estos niños jóvenes por el Ejército peruano, por la Policía peruana, que deberían estar cuidándolos. Pero sin embargo, por ese derecho que está ejerciendo el pueblo peruano para protestar en contra de todas las medidas que está haciendo el gobierno, es que nosotros, por favor, por protestar, están matando a nuestros hermanos indígenas. Nosotros somos representantes de la comunidad quechua y aymara del Perú, de Bolivia, en Estados Unidos. Acá hay personas que solamente hablan en idioma quechua. Muchas gracias. Por favor, yo les agradezco y que tomen en cuenta todo lo que está pasando desde el Perú. No es cosa común. Es un genocidio lo que está haciendo el gobierno peruano con el pueblo indígena del Perú. Muchísimas gracias, funcionada. Gracias a ustedes. Y por favor, esto se tiene que difundir. Aboquemos por el Perú, por favor. Muchísimas gracias. La Secretaría Ejecutiva Junta para tomarles, si quieren ustedes hacer alguna comunicación. Muchas gracias.